Buenos días hermanos y hermanas. Voy a tocar un tema que para muchos es algo que quisiera que no se hablara. Pero estas cosas que están pasando alrededor nuestro, pues antes de irme a dormir estaba en eso de los pensamientos que se nos van lejos y algo como que no me quiere dejar ir a dormir. Y vengo aquí a trabajar en este video. Racismo en América. ¿Cómo? Esas son las cosas que están pasando por todos los lugares aquí en América. Y más que todo por algunas cosas que han sucedido que han sido crímenes, podríamos decir así. Y en muchas otras ocasiones personas que se están aprovechando de la situación. Entonces, para yo conocer racismo, primero antes de todo, pues tengo que ir a la definición. ¿Qué definición me da la Real Academia Española? O sea, la RAE. Y dice así. Observación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros por los que convive. Entonces, ¿qué debo hacer yo católico de banco cuando estas cosas están sucediendo alrededor nuestro? Bueno, pues primero voy a escuchar que nos enseña el magisterio de la Iglesia Católica. O sea, para eso tenemos a nuestro amigo número uno aquí, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Y estaba ojeando y en uno de esos numerales hay uno que realmente quiero leerles a ustedes. El 19.35 dice. Dice. La igualdad entre los hombres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que demandan de ella. Hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios. Toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Si nos damos cuenta, ya nuestro magisterio pues trata sobre la raza. Entonces ven aquí a la parte de atrás mío, escribí soy racista. No, sí, sí o no, pero para eso quiero también traerle un pasaje de la Biblia y nos vamos a ir al Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 27 al 29. Y esto vamos a encontrar algo que es lo que nos va a ayudar a cómo descifrar las cosas que están sucediendo hoy día. Pero ella le respondió, sí, señor. Que también los perritos comen bajo la mesa migajas de los niños. Y este dos versículos de Marcos es relacionado a esta señora que tenía la hija endemoniada. Y fue y se le arrodilló a los pies de Jesús a rogarle a Jesús. Noten cómo Jesús al hablarle a ella le habla de qué? De perrita. Entonces, podríamos decir que hoy día si lo coge esa asociación de cancel culture, nos cancelan a Jesucristo. Entonces, todavía no podemos entender lo que realmente nuestro señor nos viene a enseñar a todos. Pero para eso tendríamos que estar mucho tiempo. Entonces, ¿por qué el señor la trata de esa manera? Era de otra diferente clase. Ella era griega y el señor era judío. Tenemos que entender. Que nuestro señor judío de nacimiento. Ellos pues realmente tenían a los paganos y a los de otras culturas como realmente como otra clase segunda. O de otra diferente paganos y no era no eran los más aplaudidos por la forma en que ellos pues vivían y tenían todas sus costumbres y ídolos, etcétera. Vemos como el señor la trata de perra. Y vemos la enseñanza que el señor nos da al ver cómo la muchacha que la tratan de perra contestó. De la forma que contestó, no agarró un bate o una piedra y empezó a destruir al señor, a querer matarlo, o me hace gesto o te quemo. ¿Me están entendiendo? No, ella actuó de una forma diferente, pacífica y le fue al corazón de Jesús. Por eso Jesús le contestó, te ha hecho lo que has pedido. ¿Te dan cuenta? Entonces vemos como este, vemos estas dos realidades donde la griega siendo de otra cultura y la de Jesucristo. Y pongámosla ahora en nuestro contexto. En un contexto donde actualmente vemos que están quemando lugares, vemos que a sobre 100 días están tirándole a la policía, a la ley y al orden y están haciendo destrucciones. Por aquí cerca en el Bronx también tuvimos lugares que se metieron y destruyeron tiendas y lugares que muchas veces estas tiendas pertenecían a personas negras. Pero el odio tan grande que existía en el ambiente, por el desconforme a las cosas que están sucediendo, ellos no vieron si era negro o blanco, judío, chino, oricua, dominicano, de donde fuese, destruían la tienda o lo que fuese. O sea, destruyeron muchos lugares donde muchas personas han estado una vida entera para crear ese lugar. O sea, vayamos entonces. El desorden corresponde al diablo. A los que no les gusta escucharlo, escúchelo una vez más. El desorden corresponde al diablo. Y el orden corresponde a quién? A San Miguel Arcángel. O sea, no voy a decir Jesucristo porque aunque utilicé de la forma que Jesucristo habló a esta griega, estamos hablando Jesucristo es Dios. Y el diablo no está al mismo nivel que Dios. Por eso utilicé a San Miguel Arcángel, que está al mismo nivel del diablo. Un ángel que incita a la violencia, a la destrucción. Y el otro que realmente es el ángel del orden. Y seriamente tenemos nosotros que, como católicos de banco que somos, alejarnos de estos movimientos que, aunque no quiero mencionarlos de grupo en este pequeño video, están alrededor de todos los lugares. Y los otros días estaba viendo un video donde en Rochester estaban personas en un restaurante tratando de comer personas, hasta personas mayores de edad. Y vimos como estos desordenados vinieron y cerraron el restaurante. Tenemos que darnos cuenta porque nosotros no podemos estar a favor de lo que no es orden. Tenemos que estar a favor de lo que es orden. Y la pregunta del día, ¿soy racista o no soy racista? Pues miren, sí soy racista para el desorden. No puedo estar en favor de algo que es desordenado. Porque a veces puede tener la mejor intención, pero si termina destruyendo la propiedad del otro, entonces estamos hablando que esa persona fue un instrumento del diablo. Por ejemplo, si soy racista con el diablo, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque el diablo quiere mi destrucción. Y San Miguel Arcángel quiere que yo llegue a mi lugar. ¿Me están entendiendo? Una de las cosas que a veces nosotros vamos y escuchamos, nos metemos a Telemundo, a Univisión y todos los diferentes canales y ellos hablan y hablan y hablan y hablan. Tenemos que darnos cuenta que todas estas cosas que han sucedido es porque odian a una persona, al presidente de los Estados Unidos. Y como odian tanto a ese presidente, hasta los mismos futbolistas, los baloncelistas, todos los diferentes deportes, están realmente dejándose manipular por el desorden. Y no podemos estar viviendo como católicos en medio de un desorden y estar aplaudiendo al desorden. Porque entonces si aplaudimos al desorden, estaríamos aplaudiendo al que lo está creando. Cualquier movimiento que sea, que no lo voy a tocar ahora, porque ustedes prácticamente saben cuáles son esos movimientos. Un movimiento que quiere quitarle el dinero a los policías y a los que mantienen el orden, pues son desordenados. Esa gente son diabólicas. Difícil escucharlo de esa manera, pero a veces tenemos que decir las cosas como son. Y aunque me cancelen este video, ¿qué vamos a hacer? Hay que decir la verdad y la verdad nos hará libres. Gracias una vez más. Sé que hoy domingo vamos para la misa y vamos a estar en la compañía del Señor. Y quería venir, ahora me puedo ir a dormir, a través de este videíto para que realmente nosotros, cuando estemos hablando de estos temas, podamos realmente conocerlos, lo que nos enseña el leccionario, lo que nos enseña la iglesia, cómo Jesucristo actúa. Para que hoy día podamos nosotros manejarnos en este mundo que realmente está atrás, arriba. Gracias una vez más. Desde Junkers, New York, les habló Efraín Rodríguez Ortiz. Que Dios los bendiga hoy y siempre y María Santísima los lleve al cielo. Amén.